Hola amigos, como ustedes pueden ver en muchísimas de las páginas web que nosotros navegamos por internet veamos que tienen estas secciones deslizables o lo que se le conoce como slider que son sobre todo útiles en esas páginas que tienen una gran cantidad de contenido a mostrar como puede ser Uber Eats, podemos encontrarlo también en Airbnb para deslizarnos entre las diferentes imágenes de una propiedad lo podemos ver en Amazon, lo podemos ver en Mercado Libre también que tenemos aquí la sección de las promociones principales y algunas subsecciones por acá que nosotros podemos ver este tipo de componentes y por eso está bastante interesante que nosotros aprendamos a implementar ese tipo de slider que es lo que les quiero mostrar en este video hoy les quiero mostrar como nosotros podemos implementar los slider como estos que tenemos acá en Mercado Libre y eso lo vamos a hacer utilizando esta librería llamada Sweeper Sweeper es una librería moderna de Javascript que nos permite a nosotros escribir todo ese tipo de carruseles está súper optimizado para dispositivos móviles y navegadores modernos y como pueden ver está disponible tanto para Javascript, React, Vue, Solid, Svel así que lo podrán utilizar con su framework o librería favorita en este caso vamos a estar utilizándolo con Javascript para aprender cómo funciona y después se pueda adaptar al framework que ustedes deseen veamos que tiene un montón de características que lo hacen súper interesante además de que está siendo usado por millones de usuarios alrededor del mundo en muchísimas páginas web como pueden ver aquí en este listado ahora yo por acá entonces me abrí un Visual Studio Code para empezar a escribir nuestro código fuente y lo abrí en una carpeta que le puse Sweeper pero pueden ponerle como ustedes quieran y en este caso voy a crear un archivo index.html para mostrarle este ejemplo y me voy a crear un maquetado básico voy a poner aquí un HTML que le vamos a poner Sweeper Demo en el título ahora veamos acá en el Get Started de esta página que sencillo es nosotros configurar o hacer un Sweeper con esta librería digamos que vamos a hacer este slider que tenemos acá en Mercado Libre así que yo voy a venir aquí voy a instalarlo primeramente bueno podríamos instalarlo desde NPM pero en mi caso para simplificar el ejemplo voy a utilizarlo directamente desde un Content Derivory Network así que me voy a copiar este enlace que vendría siendo el CSS o los estilos aquí en el Head y le voy a pegar lo que vendría siendo el JavaScript acá abajo en el final de nuestro body y listo ya tenemos Sweeper instalado y ahora vamos a comenzar a utilizarlo vamos a venir acá y lo primero que podemos hacer es utilizar un maquetado o un layout como este que tiene todo lo necesario para que Sweeper comience a funcionar vamos a pegar acá este HTML y después les voy a explicar bien para qué sirve cada una de estas secciones pero bueno sigamos por aquí veamos que también por acá nos sugiere añadir este estilo al elemento con clase Sweeper añadirle un ancho y un alto para que se vea un poco el Sweeper de algún tamaño así que los estilos los voy a agregar aquí por un tema de simplicidad también aquí inline y además tenemos que inicializar nuestro Sweeper así que vamos a copiarnos este código de acá de ejemplo y lo voy a pegar aquí después del script donde me instalé o me descargué el Sweeper vamos a poner un script que en este caso le vamos a pegar este código por supuesto este script también podría estar en un archivo externo pero bueno para simplificar el ejemplo también lo voy a hacer aquí inline para que se vea todo en una sola página entonces así de simple tenemos el HTML tenemos el javascript para inicializar el Sweeper con las diferentes opciones que ahora les voy a explicar para qué sirve cada una y podemos añadirle de los diferentes estilos al mismo ahora vamos a ir viendo cómo va quedando esto vamos a agarrar este archivo y lo vamos a abrir con el Live Server que es una extensión que tengo instalada acá en Visual Studio Code para que me refleje el navegador cada vez que yo haga cambios y de esa manera ir viendo cómo va quedando mi ejemplo así que veamos que bueno aquí tenemos un Sweeper que funciona de una manera correcta según lo que está ahí configurado ahora vamos a convertir este Sweeper en este que tenemos acá en Mercado Libre y lo primero que vamos a hacer entonces es que veamos que aquí las diferentes secciones que tenemos tenemos un div principal que es el que engloba todo que tiene una clase Sweeper dentro de este div tenemos otro div que tiene Sweeper Wrapper y dentro de Sweeper Wrapper entonces cada uno de estos div que son Sweeper Slides son los que van a tener el contenido de cada uno de los Slides que vamos a tener en el Sweeper veamos que por eso dice Slides 1, Slides 2, Slides 3 en este caso este Sweeper como pueden ver acá es como que vertical va de arriba hacia abajo por eso es porque aquí en la configuración tenemos la dirección vertical ya lo vamos a poner aquí mejor horizontal o le borramos esta dirección para que sea horizontal como es por defecto y bueno ya lo tenemos en horizontal ahora veamos que aquí nosotros tenemos Slides 1, Slides 2 y Slides 3 que es el contenido de estos Slides pero bueno a mi me interesa en vez de un texto tener una imagen así que vamos a agarrar aquí déjame quitarle estos tres puntitos que salen por acá abajo que no me sirven para nada ahora mismo y aquí adentro vamos a tener cinco imágenes entonces vamos a pegar dos Slides nuevos acá me di copiar y pegar y entonces donde dice Slides 1 lo que vamos a hacer es poner una imagen y el contenido de esa imagen va a ser la dirección de la primera imagen que tenemos aquí le voy a dar clic derecho, copiar dirección de la imagen y si lo pego aquí en el SRC y voy a hacer eso mismo para cada uno de los Slides y listo, podría haberme descargado todas estas imágenes de internet o utilizar cualquier otra imagen que tengamos en nuestro disco duro pero bueno en este caso quise utilizar esas direcciones absolutas para simplificar y agilizar el ejemplo entonces veamos que acá ya tenemos todas esas imágenes corriendo correctamente yo voy a agarrar aquí en el CSS este que tenemos del Whipper y el Width se lo voy a poner en 100% para que agarre todo el ancho de mi página y además vamos a agregar aquí un estilo al Body que le vamos a quitar los márgenes esos que salen por defecto que me ponen los navegadores para que no se vea ningún margen ahí está, margen 0 ahora por otra parte vamos a centrar estas imágenes para que queden así un poquito más en el centro como está acá vamos a darle a inspeccionar para ver cuál es el alto que tienen estas imágenes aquí que serían 255 píxeles de alto bueno vamos a hacer eso mismo para nuestras imágenes acá la vamos a seleccionar y le vamos a poner un alto de 255 píxeles y un ancho de 100% para que agarre todo el ancho de la página y entonces para que no queden así tan apretadas las imágenes vamos a ponerle un Object Feed de Cover para que de esa manera queden así centradas la imagen en las dimensiones que nosotros tenemos por acá perfecto al Sweeper este le vamos a quitar el High para que el High lo agarre de forma automática respecto al tamaño de la imagen y listo ahora sí se parece un poco más a esto que tenemos por acá ahora vamos a estar viendo entonces las diferentes configuraciones que nosotros le podemos hacer al Sweeper para sacarle el máximo provecho y personalizarlo a nuestro gusto y son muchísimas opciones que ustedes las van a ver en la documentación yo voy a pasarle por arriba a las principales que se las voy a estar mostrando pero bueno las demás las pueden encontrar acá en esta documentación que está muy buena en primer lugar cuando nosotros inicializamos nuestro Sweeper nosotros lo que hacemos es utilizar el selector del elemento al cual nosotros vamos a inyectarle toda esta librería y como pueden ver lo hicimos acá utilizando el elemento con clase Sweeper pero nosotros podríamos utilizar una clase que sea un poco más específica para no tener que pisar todos los Sweepers que tengamos en nuestra página web así que yo por ejemplo le voy a poner Sweeper Hero y aquí a mi elemento le vamos a poner también Sweeper espacio Sweeper Hero esta clase siempre tiene que mantenerla pero bueno le voy a agregar esta otra clase para que sea el selector que nosotros le pasemos aquí a esta librería y veamos que de esa manera entonces también podemos añadirle cierto grado de scope a las diferentes configuraciones ya no es todos los Sweepers de la página lo que le vamos a cambiar el ancho sino va a ser el Sweeper Hero y lo mismo por ejemplo que las imágenes que estén dentro de Sweeper Hero son las que van a tener estas características bueno si utilizaran SAS fuera más fácil hacer esto pero bien así funciona también correctamente veamos que por otra parte acá también tenemos lo que vendría siendo la dirección veamos que aquí tenemos los parámetros lo pueden ver aquí en esta sección y la dirección que puede ser horizontal o vertical bueno no hay mucho que explicar con eso ¿verdad? también tenemos esta opción de loop si ustedes quieren que haga loop es decir que cuando lleguemos al último slide pues podamos volver hacia el slide principal pues ponemos loop true si le ponemos aquí loop falso pues entonces cuando lleguemos al último slide pues se va a bloquear y ya no va a como que a recomenzar por el primero esto también entonces pues lo vamos a dejar en true en este momento porque me interesa que esté en true por acá pueden ver que también existen muchísimas otras opciones que ustedes pueden leerla por ejemplo esta que dice allow touch move si ustedes esta opción que por defecto el valor está en true verdadero si yo se la pusiera en falso lo que hace es que no se pueda mover el Sweeper con el mouse tenga que utilizar los controles que tenemos por acá si esto está en true pues como está por defecto pues si se puede mover con el mouse o con el dedo así si están en un dispositivo móvil haciendo lo que se llama el touch así que lo vamos a dejar en true o lo borramos porque por defecto está en true por acá ustedes pueden ver otro montón de configuraciones como configuraciones de breakpoint y demás pero alguna que me parece interesante vendría siendo por ejemplo el tema del efecto que va a ser nuestro Sweeper el efecto por defecto está en slide pero nosotros podríamos poner aquí un efecto diferente podríamos usar por ejemplo Fade y entonces ahora en lugar de hacer Slides lo que va a hacer es un Fade cuando cambiemos las diferentes Slides y así ustedes pueden jugar con esto y buscar cuál es el efecto que ustedes quieren lograr con su página web hay muchísimas opciones que ustedes pueden encontrar yo esto también se lo voy a borrar porque no me interesa tampoco configurarle ningún efecto específico así que como esta me parece bien ahora otra opción que me parece muy interesante es la del autoplay porque nosotros queremos que se reproduzca automáticamente o se cambien los Slides cada cierto tiempo si nosotros le ponemos autoplay en true pues por defecto cada 5 segundos se van a estar cambiando los Slides así que vamos a probar aquí le vamos a poner autoplay en true y veamos que ahora cada 5 segundos pues entonces se cambia hacia el siguiente slide si ustedes quieren configurar esto en lugar de utilizar los valores por defecto pueden utilizar un valor personalizado simplemente en vez de un booleano le ponen un objeto y aquí entonces le pueden configurar el delay que sea por ejemplo de 1000 milisegundos que sería un segundo y cada un segundo pues estarían cambiando las Slides o también podríamos hacer otras opciones por acá por ejemplo esta que dice pause on mouse enter para que cuando ustedes entren el mouse se pause automáticamente la diapositiva y no sigan los Slides pasando cuando tenemos el mouse arriba es bastante incómodo cuando eso sucede y bueno lo que pasa ahora es que como que se queda ahí bloqueado y no vuelve de vuelta a seguir pasando los Slides si ustedes quieren que siga pasando los Slides pues llegan acá y buscan esta opción que se llama disable on interaction que está en true y esta la tienen que poner en falso y ahora cuando le pasemos por arriba se detiene pero cuando quitamos el mouse arriba pues sigue ejecutándose con el tiempo que tenía aquí configurado y como les decía bueno así pueden encontrar muchísimas otras opciones acá en la documentación por otra parte otra cosa importante es el tema del paginado el paginado son estos círculos que salen aquí abajo si ustedes quieren desactivarlo simplemente eliminan esto y ya no van a tener paginado pero bueno si queremos tener el paginado lo ponemos ahí y aquí seleccionamos el elemento o el div donde va a tener el paginado que en este caso va a ser este div que tenemos por aquí sweeper pagination y bien por acá veamos que también tiene muchas opciones aquí tenemos el elemento que por defecto va a ser sweeper pagination que es el que tenemos aquí y el tipo puede ser bullet pero también tenemos otros tipos de paginado que nosotros podemos seleccionar como pueden ver acá podemos utilizar por ejemplo fraction o progress bar si seleccionamos para poner un ejemplo type progress bar veamos como se ve así con una barra de progreso aquí arriba bien pero bueno la voy a borrar para que se quede por defecto con las bullets y aquí algo que me interesa es que cuando yo le de click a una de esas bullets entonces que vaya hacia ese slide y para que eso funcione solamente lo que tenemos que hacer es ponerle aquí la opción clickable que por defecto está en falso si en clickable lo ponemos en true pues entonces ahora se nos permite cliquear a cada una de esas opciones y vamos a ir hacia esa opción en específico después entonces vamos a personalizar este tema del paginado y a hacer que estas bullets se vean como estas de mercado libre pero bueno de momento vamos a dejarlo así y aquí en el pagination también tenemos esto que se llama las dynamic bullets que también está muy bonito que lo que hace es que te pone los circulitos estos que lo que hace es que se vean así como que uno más grande el que está en el centro un poco más grande que los demás que esto es para que se vea parecido a como se ve acá por ejemplo en Airbnb que tenemos como que también ese efecto así de que los bullets que están en el centro son un poco más grandes que los que están a las orillas esto también se puede personalizar muchísimo como pueden ver acá las opciones que ustedes tienen la cantidad de bullets que quieren que sea de esa manera etcétera etcétera pero bueno son muchas opciones que tenemos que las podemos configurar correctamente por otra parte también tenemos el tema del navigation el navigation son el botón izquierdo y el derecho por acá tenemos el elemento que seleccionamos como botón izquierdo que es este div que tenemos aquí super button pre y el super button next también si queremos eliminar la navegación pues eliminamos todo esto y lo eliminamos también de acá estos dos div que tenemos aquí y ya no tenemos navegación de ese tipo manual pero bueno vamos a agarrar aquí y vamos a configurar el navigation déjeme poner el delay un poco más grande porque me tiene loco esto pasando todo el tiempo entonces veamos aquí en navigation también tenemos un montón de opciones pero bueno lo voy a dejar así como está por defecto porque me funciona correctamente para lo que yo quiero y por último tenemos por acá el scroll bar que es esta barra de scroll podemos ver que también tenemos la opción de decir si es draggable o no por defecto es draggable en falso pero nosotros podríamos ponerle draggable en true y eso lo que va a permitirnos es que nosotros podamos agarrar esto y moverlo con el puntero de nuestro ratón pero bueno en este caso no me interesa tener una barra de scroll así que lo voy a borrar de aquí y vamos a borrar de acá el div también que tenemos aquí arriba creado ahora vamos a la parte ya entretenida de esto vamos a agarrar aquí los estilos de esta sweeper que nosotros creamos este slider y que sean iguales a los de este de mercado libre y ustedes van a ver que eso se puede hacer simplemente utilizando un poco de CSS en primer lugar nosotros veamos por acá que cuando el dispositivo es muy pequeño pues bueno tenemos alto de 255 y ancho 100% bueno estamos igual pero cuando el dispositivo crece un poquito más y tiene más de 1024 píxeles estuve calculando por acá entonces el alto de la imagen aquí es de 340 así que bueno para eso simplemente agregando una pequeña media query cuando el ancho máximo sea de 1024 entonces lo que vamos a hacer es agarrar esta imagen y vamos a sobreescribirle el alto que en vez de ser de 255 va a ser de 344 píxeles y así va a funcionar correctamente veamos que se ve ese tamaño y aquí se achica al igual que la de mercado libre que también se achica un poco más y bueno en caso de que el dispositivo sea muy muy ancho pues entonces también como que tiene un ancho máximo que como pueden ver acá el ancho máximo es de 1600 píxeles que es lo que también podemos hacer aquí podemos agarrar acá nuestro sweeper hero y le vamos a decir que el ancho máximo sea de 1600 píxeles y de esta manera si tenemos más de 1600 píxeles pues bueno él va a llegar hasta ese ancho de 1600 píxeles que fue el que nosotros queremos configurar como pueden ver acá ahora vamos a customizar el tema del botón izquierda y el botón derecha para eso lo que vamos a hacer es seleccionarlo primeramente le vamos a siempre voy a poner el scope este de sweeper hero y por acá el botón izquierda la clase que tiene es sweeper button preview así que lo vamos a seleccionar y vamos a analizar un poco el css que tiene este botón y veamos que por aquí él tiene un estilo que como pueden ver se llama sweeper pagination size y esta es una variable y esta es una variable de css que tiene configurada que nosotros podemos reescribirla como nosotros querramos al igual que el sweeper thin color que es el azul ese que lo podemos también cambiar si nosotros queremos desde aquí así que yo voy a llegar acá y voy a llegar y le voy a decir cámbiame el pagination size y en vez de 44 píxeles lo vamos a poner un poquito más pequeño ese pagination digamos que le vamos a poner unos 20 píxeles sea un poco más pequeño así ahí está como del tamaño del mercado libre así pequeñito muy bien entonces vamos a ponerle un background para que esto se vea con un fondo blanco como tenemos acá así ahí lo tenemos con el fondo blanco y el alto y el alto que sean el ancho y el alto que tenemos aquí aproximadamente y le vamos a poner un height de 70 píxeles y un width de unos 50 píxeles así bien lo único que pasa aquí es que cuando nosotros hacemos estas modificaciones del ancho y el alto como que la matemática con respecto a esta variable que está utilizando esta librería pues se pierde un poco entonces yo lo que voy a hacer para rectificar esta matemática es que el margin top en lugar de utilizar este cálculo que estaban haciendo acá lo voy a hacer yo manualmente y le voy a poner un margin top que vendría siendo la mitad del alto que son la mitad de 70 35 píxeles o desde la parte negativa perdón 35 píxeles hacia arriba entonces aquí tenemos justo en la mitad esa flecha para la izquierda y bueno la flecha para la derecha también vamos a hacer lo mismo así que voy a copiar este estilo le pongo coma y aquí el next también vamos a tener los mismos estilos y así también se va a ver igual ahora lo que vamos a hacer es que esto en vez de estar cuadrado pues esté redondo para eso lo que voy a hacer es aquí agarrar y ponerle un selector en este caso vamos a seleccionar el elemento que está hacia la izquierda y vamos a hacer que este elemento tenga un border radius para que esté redondeado el borde así que le vamos a poner un border radius de 65 píxeles pero bueno no quiero que sea 65 píxeles completo quiero que sea 65 píxeles el superior derecho y el inferior derecho así que bueno vamos a ponerle 0 35 35 y 0 esto es como las mayecillas del reloj esto es superior izquierdo superior derecho superior derecho inferior izquierdo pero tal vez acá está como que un poco más inclinado así que vamos a ponerle en vez de 35 le voy a poner 65 así para que tenga así la inclinación como el que tiene este por acá muy bien y ahora para que esté un poquito más pegado para la izquierda lo que voy a hacer es ponerle un left de menos 5 píxeles déjame ver cómo se ve vamos a ponerle menos 10 píxeles así está ahora si está igual que este que está acá así pegado a la izquierda y bueno así se ve perfectamente bien este left se lo puse porque me puse que inspeccionar el CSS y me di cuenta que esto tiene un position absolute que al final lo que estaba haciendo era poniéndole o colocándole un left de 10 píxeles que bueno ahora el left se lo coloqué hoy se lo sobrescribí y le puse menos 10 píxeles para que esté un poco más pegado hacia la izquierda perfecto bueno vamos a agarrar ahora y hacer lo mismo hacia el que está hacia la derecha vamos a copiar aquí y sería prácticamente lo mismo lo único que cambia aquí en vez de prep sería next y entonces aquí en vez de left sería right si esté separado a 10 píxeles de la derecha y los 65 píxeles en vez de ser el borde superior derecho inferior derecho pues serían el izquierdo así y bueno ahora si tenemos izquierda y tenemos derecha funcionando correctamente bien lo otro que puedo hacer es que solamente se vean cuando yo le pase por arriba a mi elemento sweeper para eso lo que voy a hacer es que voy a agarrar acá mi sweeper hero y cuando yo le haga hover al sweeper hero que agarre el sweeper button prep y vamos a hacerle lo mismo fíjense que le puse coma para añadir otro selector más cuando le haga hover al hero vamos a agarrar el sweeper hero next y lo que vamos a hacer es ponerle aquí un opacity de 1 para que se vea y entonces lo que haríamos sería acá ponerle un opacity 0 y con esta técnica lo que hacemos es que no se vea por defecto pero cuando le pasemos por encima o lo hagamos hover a la sesión sweeper hero pues entonces que se muestre y lo otro que también está bueno es que capaz que podamos añadirle una transición de un segundo para que ustedes vean como es que se ve esto cuando nosotros cambiemos el opacity quiero que se demore un segundo en mostrarse así que vean que se demora un segundo pero bueno un segundo es demasiado así que vamos a ponerle 0,3 segundos para que se vea un poquito más rápido pero bueno un poquito siempre de transiciones hace que se vea un poquito más bonito la experiencia de usuario al navegar en tu página web aquí está correctamente dejemos poner esto en tamaño real para que se vea que es igual al de mercado libre y ahora para finalizar con este ejemplo vamos a hacer ahora el tema de los pools esto que se vean de la forma que nosotros queremos aquí y ustedes van a ver que esto va a ser mucho más simple porque en este caso ellos tienen una especie de variables CSS para cada una de las cosas que se hacen con los bullets por lo general veamos que tienen bullet width bullet height active color active color una cantidad de opciones que nosotros las podemos personalizar como les voy a mostrar ahora que encontré que en este enlace por acá ustedes pueden ver que están todas esas opciones son variables CSS que simplemente las podemos sobreescribir y ya está podemos cambiarle los diferentes aspectos de esas paginados entonces vamos a venir por acá y le vamos a seleccionar entonces el elemento sweeper hero que es el scope o el ámbito donde estamos en el sweeper este sweeper hero y aquí seleccionamos este que se llama sweeper pagination entonces acá adentro le vamos a pegar todos estos elementos para nosotros sobreescribirlo según lo que nosotros querramos en primer lugar el color nosotros queremos que se vean de color blanco así que llegamos aquí le ponemos white y ahí lo tenemos de color blanco después tenemos el tamaño del bullet que en vez de 8 píxeles quiero que sea un poco más pequeñito así que le vamos a poner 6 píxeles el ancho y el alto no es necesario porque eso se calcula a partir del size entonces el inactive color lo vamos a dejar así en negro y la opacidad lo vamos a poner en 0.25 algo así para que se vea igual que este que tenemos por acá y además el tema del gap o la separación que van a tener entre los elementos en el horizontal queremos que sea un poco más pequeño para que esté un poquito más pegado entre sí así que le vamos a poner 2 píxeles el vertical no nos interesa así que lo voy a borrar y así quedaría nuestro estilo veamos que se parece muchísimo al de acá al de mercado libre lo único que falta para que se vea igual es el tema este del redondel ese que tiene alrededor y para nosotros agregarle eso lo que voy a hacer es que le vamos a agregar la clase esa al bullet active que como ustedes pueden ver acá cuando está activo todos los bullets tienen super pagination bullet y lo que estén activos super pagination bullet active así que vamos a agregar acá a todos los bullets le vamos a agregar un borde alrededor así para que se vea igual que este borde que tiene acá de esta manera un box shadow una sombra alrededor que esto me lo copié directamente de los estilos de acá para simplificarme la vida simplemente tiene un borde alrededor así blanco y además vamos a hacer lo mismo pero en este caso seleccionando el elemento con super pagination bullet active que es el que está activo y esto en este caso vamos a tener un box shadow pero en vez de ser blanco va a ser de color negro pero con una opacidad de 0.25 y así queda correctamente veamos que ahora si está igual al que tenemos acá en mercado libre y déjame quitarle el inet porque este no es interior este es un borde así exterior así ahora si aquí está igual a este que tenemos por acá perfecto funciona correctamente se ven muy parecido prácticamente igual así que veamos que es muy simple este tema de el tema de los bullets se puede configurar de una manera bastante práctica y bien bueno ahora antes de terminar el video quisiera mostrarles unas opciones que le van a ser muy útiles a la hora de ustedes crear otro tipo de slides como por ejemplo puede ser este slide que ustedes ven aquí abajo que tenemos varios productos que nosotros podemos ir pasando bueno yo en lugar de hacer eso simplemente voy a enseñarles cómo ustedes pueden lograrlo para que ustedes puedan hacerlo también por su cuenta veamos que aquí esas opciones son las siguientes ustedes pueden llegar aquí y ponerle una opción que se llama slides per view la cantidad de slides que ustedes quieren que se muestre por cada página yo quiero que se muestren por ejemplo tres slides por cada página entonces yo pongo tres entonces si queremos aquí que tener un ancho o un espaciado entre los diferentes slides simplemente le ponemos aquí space space between y le ponemos la cantidad de píxeles que queremos que tengan de separación entre las diferentes slides y también otra opción que nosotros podríamos utilizar es simplemente ponerle slide per view auto para que se calculen automáticamente la cantidad de slides que caben en cada vista pero a partir del ancho del slide en sí por lo tanto para ese caso sí tendríamos que venir acá y ponerle un ancho a el slide voy a llegar aquí seleccionamos la clase sweeper slide que es la que tienen cada uno de estos slides y al sweeper slide le vamos a poner un ancho específico por ejemplo de 250 píxeles y ahora se van a colocar la cantidad de slides exacta que quepan en cada tamaño si lo ponemos más pequeñito pues caben menos slides y así sucesivamente es como que un poco más responsive nuestro diseño lo otro que se podría hacer aquí entonces sería agarrar acá y ponerle también esta otra opción que se llama slides pair group auto en true y de esta manera lo que decimos es que automáticamente se creen los grupos es decir que en vez de estar pasándome uno por uno vean que aquí se pasa uno por uno la slide una a la vez entonces nosotros queremos que se pase todo el grupo hacia la siguiente slide vean que ahora se pasa como que de tres en tres en este caso ya que caben tres pues de tres en tres se va a pasar hacia el siguiente tres 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 y así sucesivamente aquí podríamos quitarle el loop en true se lo quitaríamos y le quitaríamos el tema del paginado y quedaría un slider muy parecido a lo que tenemos en páginas como esta sección de aquí abajo que nosotros pasaríamos los productos y demás de esta manera y bueno así entonces ustedes pueden jugar con esto yo voy a darle para atrás para dejarlo con el ejemplo que tenía anteriormente y veamos que le pueden sacar muchísimo provecho de esto también hay muchísimas cosas que ustedes pueden hacer pueden modificar pueden ver acá en la sección esta de demos los diferentes ejemplos que ustedes pueden encontrarse a mi me parece también interesante por ejemplo que ustedes pueden tener grillas de una manera muy simple también pueden tener diferentes efectos pueden tener incluso una galería con thumbnails aquí abajo para que tengan ese efecto así de que tienen una galería con miniaturas y todos esos temas lo pueden hacer con esta librería que está muy buena bueno me dejan saber entonces si quieren que les comparta cualquier otro ejemplo de esto mismo y que otros videos también les gustaría que compartan con ustedes así que denle me gusta y hacia el próximo video muchas bendiciones bye